¿Qué pasaría si dentro de 200 años el oxígeno dejara de producirse en la Tierra? Pues esta es la premisa con la que empieza XMILE, el nuevo cortometraje de ciencia ficción que estamos desarrollando. Me sorprendió cuando Miguel Ángel me propuso esta historia, que es de ciencia ficción, y como sé que a él no le gusta, pues me chocó un poco, pero como a mí me encanta, le dije, adelante. Este proyecto nos pareció muy interesante porque había que mezclar técnicas digitales y analógicas. Por tanto, es un estudio donde hemos desarrollado el cuarto principal donde se desarrolla toda esta historia. Y además, que es la habitación de un burdel. ¿Cómo nos podemos quedar sin oxígeno? Pues se deben dar varias condiciones. Que se destruya la vida vegetal en la Tierra, cosa que en realidad estamos haciendo a bastante buen paso. La segunda condición sería que también se destruyera la vida en los océanos. Prácticamente la mitad del oxígeno atmosférico se produce allí. Aún así, en el mundo hay reservas de oxígeno suficientes para que la humanidad respire durante mucho tiempo. Pero hay que pensar que cada vez que se quema algo, se consume oxígeno. Cada vez que se correa algo, como los metales, se consume oxígeno. Así que, ¿cuánto tardaría en bajar la concentración de oxígeno para que el aire se volviera irrespirable? Quizá no tanto. ¿Qué pasa si en el futuro nos quedamos sin oxígeno? Al final llegué a la conclusión de que la medicina avanza tan rápido que podrían inventarse unos implantes o bioapps para respirar sustitutivamente. Pasan los años y, como hemos visto, por ejemplo, con la evolución del teléfono móvil hacia el smartphone, los implantes se vuelven sociales, incorporando biointernet, televisión y otras tecnologías de ocio al organismo humano. También se incluye el holograma por radiofrecuencia, permitiendo a las personas cambiar su aspecto físico con un solo botón. Sobre las bioapps, son casi una realidad. No hay más que ver los dispositivos que ya integran la realidad aumentada o los implantes subcutáneos de radiofrecuencia que permiten, solo con acercar el brazo a un lector, desbloquear cerrojos o pagar como si llevaras integrada la tarjeta de crédito en tu propio cuerpo. El corto tiene un fuerte componente visual y por eso decidimos ligarlo a la moda. Soy Fidel David y soy diseñador de moda y me he encargado de todo el estilismo de XMIPE. Aunque la temática del guión no es mi estilo como diseñador, me interesó participar en el proyecto porque se me dio total libertad para poder crear todos los estilismos de los personajes.